Recientemente se acaba de estrenar una nueva película dentro del servicio de streaming conocido como Netflix, siendo que llegó la película titulada Nowhere para contarnos la historia de Mia, una chica embarazada que está atrapada en un contenedor y tendrá que buscar la forma de sobrevivir antes de que su hijo nazca, por lo cual luego de haber visto esta cinta de menos de dos horas de duración, aquí te ire lo que pasó al final y además hablar de lo que podría pasar con todo esto, está de más decir que se vienen serios spoilers de la trama. Dicho eso, ahora sí he prago de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta película para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán en los minutos finales Mia junto a su hija quedan a la deriva en el mar, siendo que pasan bastante tiempo en este lugar y cuando parecía que ya no había esperanzas de vida a lo lejos aparece un barco con dos personas, las cuales logran ver a Noah, así que rápidamente se acercan a este lugar para poder salvarla y de paso a Mia la cual al parecer ha tragado bastante agua, pero por suerte sigue con vida y con la protagonista cargando a su hija en brazos se termina la película titulada Nowhere, cabe mencionar que no tenemos una escena post créditos. Con esto mencionado y recordado ahora sí pasemos a ver qué pasó al final de esta cinta y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero para empezar todo el plan que Nico y Mia tenían desde el principio nunca iba a resultar de buena manera, ya que debido a diferentes contratiempos ambos iban a terminar separados indiscutiblemente, ya sea por la revisión de los contenedores o por la furia de la naturaleza. Mia por lo menos tuvo una oportunidad de salir adelante no solo por ella sino también por su hija, la cual nace en medio de todo este caos. Sin duda proteger a un ser querido es algo que nos llena de mucho valor y fuerza, en esta ocasión Mia demostró toda esa valentía para mantener con vida a Noah, a pesar de que mucha agua estaba en su contra. Por suerte todo sale bien para nuestra protagonista la cual logra salir con vida junto a su hija, así que posiblemente estará más que agradecida con las personas que le salvaron de este mar infinito. No sería de extrañar que ambas familias se vuelvan bastante cercanas, esto ayudará bastante a Mia ya que ella no tiene más parientes cercanos, así que luego de una terrible desgracia el nuevo amanecer para Mia y Noah está a la vuelta de la esquina. A pesar de que Nico haya fallecido eso no quiere decir que se quedará en el olvido, seguramente cuando Noah crezca Mia le va a contar todo lo de su padre para que ambos puedan recordarlo y claro no olvidemos también que posiblemente le va a contar sobre su hermana, la cual falleció hace un tiempo y Mia sigue sintiéndose culpable por esa ocasión, pero con el tiempo podrá superarlo y ya no sentir mayor remordimiento. Como dato adicional casi toda la película se encuentra grabada dentro de un contenedor que funciona también como un personaje de la historia. En lo personal sí me gustó esta película titulada Nowhere, es realmente dramático todo lo que pasa con Mia y Nico, yo no soy mucho de dramas pero esta sí que lo vale, ya que incluso nos mantienen con un suspenso bastante asfixiante, es por todo eso que yo le doy un 8 sobre 10. Deja en la caja de comentarios qué te pareció esta película titulada Nowhere, estoy ansioso por leer tu respuesta y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el vídeo no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas, dicho eso ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.